Yopal, Ciudad Segura, Gobierno con Autoridad. Hace siete años me diagnosticaron Chagas en el embarazo de mi hijo menor. Antes no sabía si lo tuve desde antes o fue en esa época que resulté con esta enfermedad. Me dijeron que durante el embarazo no podía tomar ningún medicamento ni hacerme ningún tratamiento. Entonces dejé y después de salir del embarazo asistí a cita con médico general y de ahí me enviaron con medicina interna. Medicina interna me dijo que esta enfermedad no tenía tratamiento, que debía de aprender a convivir con ella y que lo único era estar en control para el corazón cada año. Entonces pues asistí a un electro, a un ecocardiograma y a una prueba de esfuerzo. Salió dentro de lo normal, dejé así, pues como no había tratamiento alguno, no pasaba nada, todo iba dentro de la normalidad. En finales del 2019 me contactaron por un programa de Secretaría de Salud Municipal a través de ETV. Me ofrecieron el tratamiento para esta enfermedad, tratamiento que no tiene ningún costo. Lo probé, lo tomé tal cual como me lo ordenaron. Lo ordenan de acuerdo al peso de la persona. Le asignan la cantidad de pastillas, fueron 240. Me las tomé bien, no sentí ninguna alergia, ningún malestar, todo fue normal. Me tomaron exámenes antes de iniciar el tratamiento y finalizando el tratamiento. Exámenes que salieron normal, normal los que inicié y normal los que me tomaron al finalizar. Entonces yo pienso que las personas que hayan salido o que estén diagnosticadas con esta enfermedad deberían de tomar el tratamiento. Es mi consejo. Porque la verdad, antes de yo iniciar muchas personas me decían no, eso le da alergia, le produce ronchas, le da malestar de cabeza, le da náuseas. A mí no me dio nada, nada es nada. Me parece muy bueno que lo tomen, porque es mejor uno llegar a la vejez en normalidades de salud que llegar viejito y lleno de enfermedades y quejambres. Yopal, Ciudad Segura. Gobierno con autoridad.